Hola de nuevo amigos, el día de hoy reaccionaremos a un capítulo de Garden of Bambam 8 En este episodio descubriremos la habitación secreta de Flumbo Y la forma en la que tenemos que llegar para encontrarlo Descubriremos que habrá un nuevo personaje que nos traicionará Así que vamos Y estamos aquí, miren, en Sitting Young No, acaba de aparecer Flumbo delante de nosotros Pero amigos, recuerden que... No, es el Bambam que vimos en el trailer El que estaba manchado de color verde, no Parece otro personaje Parece que tiene algo en el cuello No sé si se dieron cuenta Pero estos personajes ahora ya no son buenos amigos Miren, no, Flumbo y Bambam de nuevo Creo que nos están diciendo que no Debemos escapar de aquí Y nos acaban de capturar Uy, aquí está Flumbo Ves, viste lo que es eso Ahora yo soy libre Y tú debes estar aquí encarcelado No sabes lo bueno que es ser libre Después de estar toda la eternidad prisionero No me gustan las personas como tú Tú no querías ayudarme Pensaste que iba a seguir tus órdenes Ahora, lo que debes hacer es quedarte aquí Tú estás capturado en este cuarto No intentes escapar O si no regresaré Después de muchos intentos Verás que es imposible Así que mejor quédate en este lugar En esta habitación No te olvides Yo soy Flumbo Así que no seas tan valiente Y quédate aquí Es la última vez que te lo digo No hay forma de escapar No te rías Bueno, amigos Dice que se va a ir Nos va a dejar en esta habitación Pero como ya saben Tenemos que intentar escapar No tenemos que hacerle caso Miren, se está yendo Ese Flumbo me parece que No se ve muy malo Pero Está que se venga Porque estaba prisionero Durante mucho tiempo Y ahora Miren Estamos en esta habitación Nos dijo que no saliéramos de aquí Así que vamos a hacer Todo lo contrario Tenemos la tarjeta Uy Esta que nos habla ¿Acaso crees que es fácil? ¡No! Amigos Acaba de salir Un rayo láser Debajo de la puerta Miren Había un código 0909 Rápido, rápido ¡Uy no! Me equivoqué Amigos Aquí hay otro Hay varios códigos En realidad Miren Tenemos que probar con todos 887 2654 No funciona A ver, a ver Mientras Buscamos los códigos Tenemos que ir esquivando El rayo láser Con cuidado ¡No! De nuevo, de nuevo A ver Algún número que falte El 2 2 3 2 No, no es tampoco Me faltan los dos números de la esquina Debe ser alguno de estos 09 8 9 Ese ya lo probamos Aquí miren 5 5-6-3-2 5-6-3-2 No 6-1 Ese era el otro 6-1-9 No 3 dados Tampoco no es Amigos Falta el último Y a ver Veamos Veamos 5-1-4-5 5-1-4-5 ¿Qué? ¡No! Debe haber otra forma entonces El último 5-6-3-2 Era ese, amigos ¡Oh no! ¿Había ¿Qué había aquí? Se destruyó el láser Bueno, al menos creo que este fue el primer nivel Miren, hay un gancho ¡No! Con que esa era la forma de escapar No me lo habría imaginado ¡Uy! Ahí está Flumbo Está hablando con el Bambam Creo que van a ir por Bambalina No puede ser ¡No! También tiene prisionera Bambalina, amigos ¿Activamos el dron? ¡Vamos a tumbar esto! ¡Listo! ¡Bambalina! ¿Qué haces aquí? ¡Por fin estás aquí! ¡Vámonos, vámonos! Este se parece a Bambam Pero no es él ¡Ya lo sé! ¡Vámonos! Tenemos que escapar, amigos Miren, estamos en Sitting Young No hemos ido muy lejos A ver Tenemos que buscar algún compañero que nos ayude ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Viene por nosotros! ¡Corre, Bambalina, corre! ¡Miren, miren, amigos! ¡No, no puede ser! ¡Ahí viene, ahí viene todavía! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Es... ¡Es el caracol! ¡Están bajo arresto! ¡Por ir muy rápido! ¡No, miren! ¡Los alienígenas acaban de aparecer! ¡Y se quieren llevar al caracol! ¡Por haber atacado a Flumbo! ¡Bueno! ¡Deténganse! ¡Ustedes están buscados! ¡Arríndanse! ¡Necesitamos salir de esta ciudad! ¡Tienes que ayudarnos! ¡No puedo creer, amigos, que Bambalina hable con esos alienígenas! ¿Acaso nos van a ayudar? Y veamos Creo que debemos continuar Veamos que encontramos por el camino Ya Flumbo ha sido derrotado por ahora Busquemos algo Debe haber una manera de salir Miren Estamos todavía por aquí Las manchas en el piso ¡Uy! Aquí está Una puerta nueva, miren ¿Qué es esto? Es el parque Uy, amigos ¿Qué es esto? Miren Esto no salía en el videojuego ¡Ah! Es el bar A ver, hablemos con este personaje ¿Estás perdido? ¡Uy! ¡Bambalina! ¿De dónde apareció? Ahora están hablando Acerca de los... Ellos son los policías Estás pidiendo ayuda, amigos Tenemos que buscar la manera de salir de aquí Nos están pidiendo dinero Pero nos piden mucho dinero No puede ser ¡Bambalina! Es malo robar Pero... Debemos... Hacer... ¡No! Quiere que consigamos dinero, amigos ¿Habrá un banco por aquí? A ver Tenemos que ir con Bambalina E intentar conseguir dinero No sé si había un banco en esta ciudad No me digan que... ¡No! ¿Acaso es este lugar? Miren Estamos usando el dron Hay un montón de estos personajes alienígenas aquí cuidando ¡No! Estamos viendo cómo están ingresando a la caja fuerte Aquí está, miren Bueno, ahora intentemos entrar al baúl No puede ser, Bambalina ¡Oh, no! Es un ladrón Robó mi dinero ¡Ayuda! Creo que... ¡Ay, miren! Acaban de salir dos Pero creo que hay dos más A ver... ¡No! Está vacío Solo había dos Y miren Está abierto No pueden... No pueden ser tan tontos Nos llevamos todas Estos saquitos de dinero Y ver si nos aceptan en el bar ¡Listo! Tenemos todos ¡Bambalinas y millones! ¡No! ¡No puede ser, amigos! ¡Ha regresado! ¡Y plumbo! ¿Qué fue eso? Y bueno, amigos Eso ha sido todo en este video Si les ha gustado, por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!